Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María. María, que madre nuestra es, de nuevo aquí nos tienes, purísima doncella. Más que la luna bella, mostramos a tus pies, mostramos a tus pies. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María. Venid y vamos todos con flores a María. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María. María, que Madre nuestra es, de nuevo aquí nos tienes, purísima doncella. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, que Madre nuestra es. Tu poderosa mano, repiéndanos Señora, y siempre desde ahora a nuestro lado estés. Venid y vamos todos con flores a María, 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 con fl